... Conciertos, espacio ofrecido por Mercedes Auto Hoja. Esta noche celebrada el Rocovision van a tocar dos grupos... ...que han grabado disco en el estudio de Sonovision. Eso se llama Los Pazos. Los Pazos. Los Pazos es la primera edición del festival Rocovision... ...que lo que hacemos aquí es presentar los grupos... ...que durante este año no he estado grabando el estudio de grabación que tenemos. Bueno, cuéntanos un poco, háblanos de tu grupo. Barra Libre, Barra Libre para todos. Pues es una formación que lleva desde los años 90. Este año cumplimos el 20 aniversario de la formación original... ...y bueno, acabamos de sacar, de grabar un discazo. ¿Cómo se llama y qué diferencia hay con otros discos que vuestros? Bueno, realmente diferencia es que es el primero. Es el primer disco grabado en plan profesional... ...en los estudios Sonovision Rock Lab. Lo he dicho bien. Y pues nada, aprovechando el 20 aniversario nos hemos juntado... ...hemos cogido temas de antaño, temas de ahora... ...y hemos hecho una recopilación de lo mejor de los Barra Libre... ...y lo hemos plasmado en un disco que era lo que nos faltaba, ¿no? Y en breve, miraremos a ver cómo lo editamos y cómo lo hacemos. Bueno, ¿qué proyectos tenéis pensados para el futuro? Pues como ha dicho David, sobre todo editar el disco. Que el disco salga, veremos a ver con quién, cómo lo hacemos... ...forrarnos de pasta y alquilar limusinas. O sea, básicamente esos son los planes a medio plazo. ¿Cómo definiríais vuestra música? Joder, nuestra música es... Es que se puede llamar de muchas maneras. Es el transmetal de los 80, típico de bandas como... Jafo, como por ejemplo... Carnivore, Napaldead, Creator... Cosas brutas. Casquería, ya ves. Casquería. En ese plan. Ruido, ruido, ruido. Pues nada, chicos, estáis a punto de subir al escenario... ...así que mucha mierda y... ...adelante. Gracias. Yo sé que voy a pasarle... F Solar, la Navidad y se quere perdié. Genial. ¡Vamos! ¡Hola majos! ¿Qué tal estáis? Conciertos, espacio ofrecido por Mercedes Auto Hojas